buenas como están amigos colegas acá de youtube hoy tenemos para presentar un amplificador sansui a5 hay que hacer un mantenimiento está bueno está bastante sucio por dentro un poquito de cariño así que bueno la falla que tiene este equipo que cuando la aprendemos se escucha en los parlantes y el volumen nada y se apagó claro bueno si desconectó los parlantes de los speakers de frente no se escucha nada lógico ahí está cuando no tiene parlante el amplificador no hace nada o sea que cuando viene la carga se escucha se escucha un ruido y ya hay un poquito de ahí se ve la lámpara prendida ya se ve que hay más consumo puede ser el stk por ahí anda el tema vamos a buscar bueno acá tengo el diagrama del stk 465 este es el diagrama de este amplificador el sansui de este sansui a5 fíjense que acá tengo la pata 7 el primer amplificador sale sale por acá pata 7 acá yo tengo 15 volt tengo 15 volt porque tengo la lámpara en serie porque si no tuviera la lámpara en serie tendría mucho más en la otra mitad del amplificador porque este módulo trae dos amplificadores y quiero derecho en la pata 10 acá te marca que tiene que haber 0 volt bueno en la pata 10 tengo 0 volt pero en la otra pata acá tengo 15 debe estar en 0 así que estamos teniendo un problema dentro del amplificador del stk ahora acá lo vamos a aprender fíjense cómo prende la lámpara por el consumo elevado y vean que en voltímetro 350 volt eso sucede porque al haber un consumo elevado baja el voltaje que me hace proteger el amplificador hasta un punto pero bueno ahora vamos a medir en la pata 7 7 7 es este vean 16 con 75 por eso está sonando el parlante y está ese consumo hay continuo en la salida no 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 va y la pata 10 7 8 9 10 está en 0 está bien pero ya evidentemente adentro el stk tiene tiene un corto así que bueno acá tengo el otro stk que vamos a colocar vamos a reemplazarlo y vamos a ver cómo se escucha y cómo funciona para sacar el módulo hay que sacar el soporte que está acá este soporte que hay que volarlo quizá hay que sacar bueno ya ya lo saqué la soldadura pobrecita también hay que tratarlo bien el disipador tienen la grasa siliconada más vieja recontra vieja pero todavía está bastante bien no está tan seca la grasa no están tan 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 seca pero la soldadura voy a tener que limpiarlo bien dejarlo lo más el disipador también bueno del otro lado hay que sacar un tornillo nada más este tornillo que está acá es el que está ahí y listo es bastante sencillo el desarme pero bueno vamos vamos a limpiar todo bien voy a sopletear todo y aprovechar ahora sopletear todo limpiar todo y lo voy a colocar otra vez bueno aparentemente las soldaduras están bastante bien estaban enteras el disipador lo saqué para limpiarlo bien para sacarle toda la grasa vieja y ahora voy a montar voy a montar el nuevo vamos a soldarlo ahí está no lo vamos a escatimar vamos a ponerle después el sobrante lo limpiamos la idea es que que quede el mejor contacto posible entre el disipador y el intersecuito integrado muy importante bueno es otra cosa eso quedó bien me gusta para lo que estaba bueno ahora vamos a poner el soporte el soporte que va acá hay que buscar la vuelta ahí está van dos tornillos de acá atrás negros y acá va del otro lado un tornillo así que vamos vamos a cambiar el circuito integrado de stk y empezó a andar fue perfecto bueno se escucha bastante bien a pesar que tiene 25 watts por canal en ocho ohms más más no se le puede pedir este equipo no se puede usar a menos 8 oms el circuito integrado de este caso muy sensible pero bueno tira bastante buenos graves buenos saltos tiene un buen rango de frecuencia de 10 geras 50 kilohertz y bueno está pensando más o menos unos cuatro kilos y medio por ahí anda el lindo equipo la verdad a mí me gustó muy sencillo un equipo que se lanzó en el año 82 así que bueno nos despedimos con este videito y nos vemos con otro equipo le mando un abrazo a todos sansui a 5